Las reinas no se enamoran, precisamente basado en el libro de Lupita Archundia. Las niñas también se enamoran, decía Pedrito Infanten a toda máquina. ¿Enamorada? No sé. Es que hay un hombre que me enloquece, uno de la generación pasada, de los que todavía usan camisa y corbata. Con vos se lo cuente, tan varonil y fortote. Me mira, me seduce, pero me han hecho que no esté tan cerca de él porque se siente como ese hombre viejo en la novela de Nabucod. Acá está mi amiga Dani Loera, que es nuestra invitada del día de hoy. De hecho, muchas de las canciones que están por salir son canciones que escribí a los 16 años. O sea, que tienen guardadas un tiempo y que dije, bueno, las quiero... Que tienen ese valor, ¿no? Tienen ese valor y digo, tienen unos sonidos que digo, van, van con la época. O sea, por algo son las cosas, ¿no? Hola, Nini, muchas gracias por estar aquí. Bien cachonda, bien cachonda ella. Doña Sui es muy cachonda, a mí me encantó. Eso es maravilloso, porque ya puedo entrar y salir. Antes no, antes era como... Y como que mi esposo... A ver, Nini, por favor. No, y él es director. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Artes 9, Economía Creativa y Cultura, Arte, Espectáculos y demás. Y bueno, yo soy José Miguel Alba Marquina. Saludo a Axel en los controles a nuestros invitados especiales. ¿No? ¿Otra vez? Ah, ok. No, que no. ¿Ah, sí? Ok, ya lo corto después. No pasa nada, vuelvo a empezar. Ahí déjalo, Axel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy José Miguel Alba Marquina. Bienvenidos a Artes 9, Economía Creativa, Arte, Cultura, Pop y Entretenimiento y demás. Me da mucho gusto saludarles aquí desde los estudios de MUTIV. Saludo a Eddie Jaime, saludo a Axel en los controles a nuestros amigos que nos visitan hoy de Valeria y Joshua, que están también por ahí atrás, atrás del vidrio. Y también a David Mendoza en la producción. Por acá anda también Guillermo de Castro también ya en las fotografías, Fotocall y por supuesto a Diana Puedo, ya que está en las redes sociales, Scandal y ya que saludé a todo el staff de MUTIV. Sí, saludo a alguien que todo mundo quería volver a ver aquí, mi co-conductora invitada, Kat Loyo, que ya está por acá. Hola, Kat. Hola, hola, hola. Le encanta venir aquí a platicar con nosotros y bueno, en este programa que tenemos hoy, muy sui generis de Las reinas nos enamoran, precisamente basado en el libro de Lupita Archundia, a quien vamos a entrevistar en el siguiente bloque, a la distancia. Bueno, ya estamos por acá, ya anda por acá Dave y agradecemos a Diana Bedoya y a mi amiga, mi amiga Diana y de WPR, de mis amigas de WPR, este, siempre atentas. Acá está mi amiga Dani Loera, que es nuestra invitada del día de hoy. Hola, hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues ya estamos por acá, a ver, Kat, querías platicar con Dani, cuenta, no sé, con esta chica tijuanense, ¿verdad? Así es, nos vamos a echar el café ahorita. Exactamente, el cafecito. De la frontera, platícanos un poco, adelante, Kat. Sí, no, pues cuéntanos Dani, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cuéntanos qué es lo que haces, porque déjenme decirles que esta mujer hace de todo, canta, actúa, compone sus canciones, entonces, pues bueno, para que nos platiques un poquito, un poquito de ti, Dani. Claro, claro, pues bueno, ahora sí que muchísimas gracias primero por la invitación por acá y un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues adentrándonos un poquito de, para que me conozcan, pues mi nombre es Dani Loera, soy tijuanense y pues me dedico básicamente a lo que es la actuación y pues soy cantautora, que es como que mis dos pasiones divididas, ¿no? A la mitad. Y bueno, también se da un poquito esto, pues obviamente estar en el medio tradicional, ahora sí que el medio de las redes sociales, ¿no? El boom del cambio, ¿no? Generacional. También hacemos un poquito ahí de, pues, chamba publicitaria para ciertas campañas, este, online, ahí en redes sociales nos pueden encontrar. Y pues, ¿qué te puedo contar también? Que Tijuana me encanta, que una ciudad fronteriza, que me dio crecer y nacer, pero que también me gusta muchísimo su ciudad. Disfruto cada vez que vengo por acá, la comida, el ambiente, tanta cultura que hay por acá por conocer, museos, todo eso me encanta, me encanta. Sí, claro, claro. Oye, bueno, definitivamente Tijuana es un punto de referencia, por acá estuvo también otro chico también que viene de esta fusión y obviamente el encuentro de dos mundos, ¿no? Exacto. La frontera, de repente la influencia que tenemos de Estados Unidos, de San Diego principalmente, y lo mexicano. ¿Cómo, cómo influye en tu música esta influencia que hay de los dos lados? Justamente, yo creo que de una manera versátil así lo definimos y mucho también con mi equipo que es Zen Rock Band, un saludo a mis compañeros. Es una manera muy versátil porque justo hace poquito estaba platicando por acá de que la gente que va a Tijuana, como es una ciudad muy nueva, van en busca de oportunidad de las personas. Entonces, el hecho de yo crecer en esa ciudad, de padres de, pues de acá, ¿no? De Guadalajara, Durango, Osa y yo tijuanense, y ver esta dualidad de, oye, pues es que estoy en México, pero también puedo conocer Estados Unidos. Que de hecho, déjenme decirles, conocí primero más lugares de Estados Unidos que de México. Exactamente, como sí. Sí, claro. Sí, sí, la neta, pues estoy pegadita ahí, pues obviamente, ¿no? Y la verdad es que conocer estos dos mundos es como que hace que mi crecimiento sea como, ok, veo que la gente aquí lo arriesga todo, la gente viene por buenas oportunidades, unos se quedan acá, siguen abrazando al país, pero también del otro lado hay gente que sigue con sus raíces culturales mexicanas, y eso me fascina, mucha de mi familia también está de aquel lado. Y pues, ahora sí que me desenvuelvo en una tierra donde, pues crezco con esta dualidad que desde chiquita fue como, yo me gustaría hacer esto. Creo que es fascinante el arte, o sea, me fui adentrando y se fue haciendo este carácter que ahora tengo y que, pues, me apasiona, ¿no? Mencionabas algo de carácter y de tu banda, que es una fem, femba? Fem rock band. Fem rock band, ajá. Pero también tiene nombres en esta... Sí. Es incluyente, hablando de sororidad y demás, y bueno, precisamente, rápido quiero hacer yo mi comercial, porque ya me está diciendo el productor. Aquí tengo mi revista Imperante, recuerden que está en línea, la revista editada por Martí Dalia Parra y por Lupita Navarres, y por supuesto, también agradezco a la doctora Esmeralda y al pacto en sororidad entre ellas que me hicieron llegar. Me entregaron recientemente en este mes la medalla como parte del equipo de esta bellísima medalla que está por acá, que es el premio Trascendiendo en Sororidad 2022, y agradezco mucho al equipo de Perú, de México, que me hicieron llegar. Me entregaron de manera virtual y bueno, después en una ceremonia ya. Un poco, un protocolo rapidísimo allá en el Museo del Pulque y las Pulquerías. Por cierto, en octubre vayan, todavía está el Festival de Pulque Surf, y en noviembre estará Felipe Ángeles en el Museo del Pulque y las Pulquerías. Y bueno, retomando el concepto de fem, rock band, hablando del tema de mujeres, plátanos un poco. Bueno, pues ahora sí que el nombre, ¿no? misterioso, porque de hecho, fem, el nombre se da porque, pues obviamente está esta parte femenina, pero también está la dualidad, que venimos hablando del sexo masculino. Entonces, por eso, las siglas de fem, y la E la sustituimos por un tres, que para nosotros como simboliza, ahora sí que algo de la buena suerte, triangular, y bueno, cosas más místicas. Claro. Pero bueno, la parte femenina, ahora sí que en la música, yo siempre he visto como que es muy importante, desde pequeña te puedo decir que admiro muchísimas mujeres, no nada más en la música, sino en el medio, y también obviamente, pues en otros sectores, ¿no?, laborales. Entonces, se me hace que, como dice el dicho, ¿no?, detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer. Y qué mejor que una estarse preparando siempre, porque, bueno, ahora sí que la vida, y no sé ustedes, a mí me pasa que se me va muy rápido, entonces hay que disfrutarla al máximo, es algo que yo siempre me gusta compartir, de disfrutarla al máximo, nunca quedarte con las ganas de hacer algo, y por eso, pues, hacemos un poco de todo, y la figura femenina que nos falte, que vean que también podemos estar, pues, en ciertos lugares, ¿no? Y aparte que es una banda de rock, pop, ¿no?, o sea, está interesante ahí en el estilo, ¿no?, para que tú lo cantes, ¿no? Y cuéntanos un poquito en qué te inspiras para componer tus canciones. Ay, tema sensible, ¿ah? Este, me gusta inspirarme, obviamente, en historias de personas que conozco, te podría decir que también en mis historias. Claro, por supuesto. Claro, de hecho, muchas de las canciones que están por salir son canciones que escribí a los 16 años, o sea, que tienen guardadas un tiempo, y que dije, bueno, las quiero... Que tienen ese valor, ¿no? Tienen ese valor, y digo, tienen unos sonidos que digo, van, van con la época, o sea, por algo son las cosas, ¿no? Y también, obviamente, con situaciones que he estado experimentando en el día a día, eso es lo que me inspira. Siempre la inspiración viene de algo que viste, de algo que consumiste, no sé, en un restaurante, en el cine, algo que viste en la calle, algo que te llegó a tus oídos, en una reflexión de algún podcast. Siempre la inspiración está en todas partes. Claro, el arte está en todas partes, ¿no? La vida imita el arte, o la vida imita el arte, como decía Oscar Wilde, y bueno, pues qué bueno en este contexto que decíamos de las miedos, se enamoran, sí se enamoran, y aquí está, y además son de una banda rockera. ¿Dónde podemos encontrar tu música, canales de Spotify y demás? Claro, pues pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales como arroba Fem Rock Band, así nos pueden encontrar, y pues a mí me pueden encontrar como arroba Daniela Loera MX. Muy bien, pues, mucho, muy, muy interesante, Kat, hoy te agradezco mucho que nos acompañes en este primer bloque, vamos a dar una cápsula. Pero nos va a presentar al resto de la banda y nos van a comentar algo muy importante. Dani, ¿cómo estás ahora de este lado? Muy bien, nos pasamos a saludarte. Gracias. Parecía que fue ya que te vi. Nos acabamos de ver, literal, hace unos segundos. O sea, oye, ¿quiénes están contigo? Están conmigo toda la bandita Fem, aquí mi mano derecha está el buen Adrian, que es el baterista, mi mano izquierda está el buen Jesper, que es el guitarrista, y atrásito de mí está Tishka, que es el bajista y atesente. Lo que necesitamos por promocionar es Ben aquí, que lo van a poder disfrutar todas las plataformas digitales, de verdad que encantados de poder seducir al oído de todas las personas. Y es una canción que pueden, pues, dedicar a su trash. Diferente a las otras dos canciones que tuvimos, los sonidos son un poquito más movidos. Bueno, les especializo para poder comentar esto, es el que lo he hecho, ¿ves? ¿Te lo va a pasar? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Así es, la rola se llama Ben aquí, la estamos emocionando, y pues puedes escuchar ahí a la banda haciendo fiesta, ¿no? Es un poquito más movida, más concertera, por así decirlo, para que todos estén brincando. Esa canción nació un poquito antes de la pandemia, me refiero a la guitarra, ¿no? El bajo también. Estaba encerrado y así, y de repente conocí a Daniela, y ella le puso lírica, voz, y ya después nos juntamos todos, y pues ahí está el producto final. Excelente, ¿en qué plataformas la vamos a poder escuchar, y a partir de cuándo? Ah, pues a partir de ya, ahorita, ya está ahí en todas las plataformas digitales, ahí la pueden escuchar, y también los sencillos pasados, ¿no? Y pues otros próximos que se van a estar subiendo cada mes, son muy poco. Pues nos invitamos a conocernos, a escucharnos, y les agrada nuestra música, porque pues todo es diferente, ¿no? Entre canciones y canciones, pues hay diferencias, hay algo especial en cada canción. Tiene canción un cumbión. Vamos a invitarlos a que lo escuchen, a que lo compartan y la dediquen a esa persona especial, a quien se usa. Excelente, muy bien. Gracias, Dani, gracias a toda la banda Femme, y a la Femme Rock Band. Y ahora sí, vamos al siguiente bloque. Hola, ¿qué tal, amigos de Artes 9? Pues me da mucho gusto ahora estar desde el Museo del Pulque y las Pulquerías, aquí en Avenida Hidalgo 107, al lado de la Iglesia de San Hipólito, conocida como Sancuritas, a unos pasos del Metro Hidalgo. Y bueno, ahora tenemos en este día tan especial, una entrevista con mi amiga Lupita Archundia, que desde cuando me la debía, estuvo por ahí en Filem, está en los Filems, y bueno, pues vino desde Toluca, aquí a la Ciudad de México. No pude ir a la cabina, pero aprovechamos, te digo, esta visita aquí al Museo del Pulque y las Pulquerías. Y bueno, Lupita, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, súper jovencita, nos va a platicar un poco de su libro, Las niñas no se enamoran, un libro que de alguna manera es hasta autobiográfico, ¿verdad? Muy bien. Un libro de poesía, de poesía erótica, y ella es alumna, ni siquiera regresará, todavía es alumna de la licenciatura en Letras Latinoamericanas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Platícanos, ¿cómo nace por ti el amor a las letras, a la poesía? ¿Cómo llegan las letras en general de tu vida? Bueno, todo comienza cuando tenía 15 años, ayer de convención lectora y de la acción en la preparatoria, y desde entonces comencé mi camino en este libro de la dictadura, en algunos eventos que me invitaban a participar, a Lento Lucas, y pues pequeños poemas que poco a poco se están consolidando y juntando hasta tener, como dices, si es de concepto biográfico, porque la poesía es eso, es la vida misma de la vida. Es el reflejo de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de nuestras vivencias y de nuestros sentimientos. Oye, pero precisamente la pregunta de rutina, en tu casa, ¿cómo te inclinaste por las letras, por la poesía? O sea, cuando dices, a los 15 años empezaste en esto, pero, por ejemplo, había libros en tu casa, tu papá estaba incluida las letras, tu mamá. Realmente no, no tengo una familia que sea muy apegada a la literatura, pero a mis papás les gustaba leerme cuentos cuando estaba chiquita, yo creo que es algo que viene incluso desde la infancia, pero fue hasta que me acerqué completamente a la escuela. Ah, muy bien, y ¿cómo decidiste abrazar? A través de esta experiencia que tuviste a los 15 años en la preparatoria, supongo que tuviste un muy buen maestro o maestra de literatura, y eso también enamora, pero bueno, para algunos, por ejemplo, era una muy buena maestra de español, y también por eso me gusta todo esto que tiene que ver con las humanidades. Pero precisamente, ¿en qué momento decides abrazar la licenciatura en el traducirio americano? Conocí en la preparatoria a una profesora, se llamaba, se llama, Carla María de la Peña, espero que te vayan a esta entrevista. Seguramente, ¿qué hayas dos comentarios aquí en la caja de comentarios? Sí, ella fue la que me introdujo a todo este mundo a través de los libros que nos recomendaba, lo que yo escribía, y me dijo, escribe como los mismos ángeles, de que ya tienes que seguir tu camino ahí. Yo no sabía que existía una carrera en la que me pudiera enfocar a la literatura, o para ser escritora, y descubrí justamente la Facultad de Humanidades, este plan de estudio, y fue muy complicado para empezar por mi familia también, que no querían que siguiera como este camino, pero pues finalmente era algo que yo necesitaba, era una necesidad para mí, dedicarme de lleno a la literatura. Y lo de siempre, lo que decimos aquí, no te dediques a la economía creativa, no, pero bueno, a la cultura o las artes, porque vas a morir de hambre, pero por eso es economía creativa. Pero muy bien, y entonces llegas a la Facultad en este proceso, estabas en primer, tercer semestre, recuerdo, ahora estás en quinto, que surgió el proceso de este libro que tenemos, Las niñas nos enamoran, ha hablado por ANEF, de ASEU, que nos platitas que es ANEF, y otro grupo de personas que creyeron en ti, Pedro Salvador Ale, Paloma Cuevas, platícanos cómo surgiste y ve. Bueno, vengo escribiendo este libro, como dije, desde los 15 años, pero pues no fue hasta que llegué a la Facultad que decidí, pues reunirlo todo, todas estas personas que mencionas, primero entro a ANEF, la Sociedad Nuevo Mexicana de Estudios Sociales, Filosóficos Humanísticos, como presidente, Marquilera, y entro como delegada de literatura en el Consejo Rector, se enteran un poco de mis poemas porque nos dedicamos a, tenemos una iniciativa que se llama Prolectores, para la inspiración y el amor por la lectura en voz alta también, y como darle oportunidad a los escritores, los que presenten sus obras, y entonces van descubriendo mis poemas, que tenemos que hacer algo, pues algo con esto que tienes acá, y conozco a Pedro Salvador Ale, escritor argentino, ve mi trabajo y me dice, creo que podemos armar algo grande con esto, entonces, pues lo sabíamos y sacamos todos estos recuerdos míos, este poemario que está aquí. Este poemario que se llama, Las niñas no se enamoran, un título muy sugerente, de Editorial Atiplano, que nos hemos patrocinado también por ANEF, y a ver, bueno, aquí le dicas el libro a tu amor, yo de niña fui graciosa, adolescente llorona, en mi juventud cabrona, y en el verano empezó, bueno, eso es un epígrafe. Es un pequeño epígrafe, y luego es bien una dedicatoria. Ahora sí, a todas las niñas y mujeres que se enamoran, y hacen fuego con sus pasiones, y por siempre a mis grandes amores, por inspirar esta maraña de versos, que ha sido mi vida, o sea, mi vida es una maraña de versos. Muy bien, bueno, platícanos, nos gustaría que nos compartieras uno o dos de estos poemas, precisamente tienes que nos platicarles un poco más, y cómo ha sido la experiencia, el libro nació hace un año, recuerdo que vivimos en la Filén, un poco después lo presentaste en la Capilla Británica, es que ya es, aquí en la Ciudad América de la Capilla Británica, ya es, en todo lo que es la Capilla Exenta, tienen la misma función, son capillas que fueron pertenecientes a clérigos, y ahora son centros culturales. A ver, platícanos cómo te ha ido con el libro, y si nos puedes compartir algo. Ha sido una experiencia muy bonita, un poco de mucha valentía, para publicar mi vida, prácticamente, pero es una manera de dibujarme, y es una respuesta que yo le doy a todas las personas que me dicen, y que no solamente me dicen a mí, sino a todas las niñas, que a cierta edad no se pueden enamorar, que no pueden sentir ciertas cosas, y entonces yo respondo de esta manera, y pues sí me gustaría compartir, al menos el primer poema que escribí, cuando tenía 15 años, y precisamente el poema que le da título a mi libro, y sentir a toda la obra. ¿Verdad? Las niñas no se enamoran. Decían que las niñas no tocan, no se ríen, no besan, no juegan, no miran, no seducen, ni presumen belleza. Tampoco usan faldas cortas, ni se pintan los labios de rojo. Se quedan calladas, y saludan con buenos modales. No se enamoran, hasta que ya son grandes. Tomé nota, muy obediente, pero cuando no me dio la gana saludar, te ha hecho esa parte, cuando quise usar vestidos, y pintarme de rojo, arrogué la hoja, cuando ya no quise quedarme callada, la rompí, y cuando me enamoré, finalmente la tiré. ¡Ay! Las niñas también se enamoran, decía Pedrito Infanten a toda máquina. ¿Enamorada? No sé, es que hay un hombre que me enloquece, uno de la generación pasada, de los que todavía usan camisa y corbata, con voz elocuente, tan varonil y fuertote. Me mira, me seduce, pero me ha dicho que no esté tan cerca de él, porque se siente como ese hombre viejo en la novela de Nabucod. ¡Qué tentación tan frustrante! Parece una provocación. Ha conseguido excitarme, se sienta frente a mí, dándome la espalda, revisa su computadora, aparezco en el reflejo. Suspira, relaja los músculos, pasa una mano por su cabello. Diviso una sola cara. No me quería tan cerca, y se acerca. Me dieron ganas de abrazarlo, porque no sabe de pasiones, solo habla de probabilidad y estadística, poblaciones, muestras, frecuencias. Mientras yo hago poesía, no miro la pizarra en su mano escribiendo, acaricio fantasías, sueños, ilusiones, con las piernas entrelazadas en sus caderas, mordiendo sus labios, manchándolo de rojo, jugueteando con esa corbata, arrugando todas sus camisas, raspando mi rostro en su barba, lamiendo su existencia entre una sábana, rompiendo con las finitas probabilidades, transcribiendo reglas. Es vida, éxtasis, sabor, placer. Soy una niña que toca, ríe, y juega, una niña que se enamora. Muy bien, muy bien, muy bien. Y precisamente, ¿dónde se puede adquirir la obra? Platícanos. ¿Verdad? ¿De dónde puedes adquirirla? Ay, perdón. Te concentraste y te metiste tanto en el personaje. Que bueno, pues es que es presencia, eres tú. Bueno, fíjate, a ver, te iba a preguntar que dónde puedes conseguir la obra, pero me gustaría si nos puedes compartir otro. Bueno, mírate que está cortito. ¿Cómo ves? Este se titula, Fue una madrugada. Porque la gente seguro se quedó con menos de más. Y se van a quedar con menos de más y te iba a decir dónde. Comprar el libro. Ahora sí. Te esperé toda una noche, recordando las primeras palabras, jugueteos apasionantes de una madrugada completa, genuinas sonrisas infantiles, iniciáticos asombros, deseos deleitosos, delirios e inspiraciones. Te esperé como antes y después. Al amanecer me di cuenta del extravío, te curaste el insomnio, y por eso ya no somos aquellos locos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues muy bien. Te decía el libro, está maravilloso. ¿Cómo lo pueden adquirir la gente? ¿Dónde se puede adquirir? ¿De dónde estás presentando? Pues en esos momentos estamos, son presentaciones, es la primera edición, pero pueden adquirir su ejemplar en Mandrágoras, Espacio Cultural, allí en Toluca. Toluca. Y en línea, la gente que está en la Ciudad de México, en Hidalgo, en otros lados, ¿cómo lo pueden adquirir? Por ahora, solamente cuando me inviten. Bueno, cuando vean la presentación, por ahí va a estar, hoy que estuvo en Ciudad de México, en el Museo del Pulque de las Pulquerías, y donde se vayan dando las cosas, pero si no, pues busquen en las redes sociales, como Lupita Chumel, y ya veas cómo se los puede hacer llegar por vía mail y todo esto, que es tan fácil. Sí, correo o postal. Te las dicen, más bien de aquí ahora, ya Carmen no se ve. Muy bien, Dave Mendoza está hoy en la producción, agradecemos a Luis Salgado y a todo el equipo de museo de las pulquerías, del pulque y las pulquerías aquí en Hidalgo 107, vengan, está abierto todos los días, recuerden que solo cierra los 28 de cada mes, es el único museo que está abierto casi todos los días, con la excepción de los 28 de cada mes, porque aquí al ladito está la iglesia de San Hipólito donde venían a San Junitas. Muy bien, Lupita, un día, algún otro comentario, repiten los correos sociales, y algún otro comentario para que las niñas no se enamoren, o si se, no, que sí se enamoren, aquí queda claro por qué el título. Claro que sí, me encuentran en Facebook y en Instagram como Lupita Chulla, y yo creo que lo único que tendría que decir es que todos, no solamente las niñas, se enamoren, se enloquezcan, y hagan incendios maravillosos en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, vamos a continuar con más. ¡Ah, doña Zuli! ¿Ves que no me parezco, o sea? ¿Ves que se trata? Sí, se ve. Ya estamos aquí de regreso, y estamos aquí, no, pasa nada, ya regresamos de la cápsula, estamos aquí en el ambiente, ya estamos para el último bloque del programa de Las Niñas Nos Enamoran, y precisamente vamos a hablar hoy, y bueno, aquí sigue Cat Loyo, ya regresamos de nuestro bloque anterior, aquí está Cat Loyo, y aquí está con nosotros nuestra invitada de este bloque, que es Nini Pavón, o Nini Johanna Pavón Jiménez. Pavón Jiménez. Así es, de Colombia. Sí, sí, muchas gracias. Oye, pues, bueno, vamos a empezar primero, Cat te quiere hacer unas preguntitas, y yo te cuesta algo. Bueno, a ver. Claro que sí. Hola Nini, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos, ¿quién es Nini? ¿Qué hace? ¿De dónde eres? Cuéntanos. Pues mira, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Yo soy colombiana, nacida en Villa Vicencio Meta, soy llanera, de sombrero, muy vaquera, ¿no? y bueno, inicia mi... Es que en un programa platicamos de eso, de los estereotipos, de cuerda a la región. De los estereotipos, bueno, pues yo vengo de la región donde se come carne asada, se monta caballo, se usa sombrero y se toma guardia. Es claro. Sí, como hablando de telenovelas, como era La Potra Saina. La Potra Saina, se filmó en Villa Vicencio Meta. Sí. Era de esperarse. Sí, exactamente, de allá soy. Bueno, inicié con la actuación desde muy pequeña, desde el colegio, sabía que me gustaba, quería estar, veía las pantallas y dije, yo quiero estar ahí. Ingresé al grupo de teatro en mi colegio y bueno, empezamos a los festivales, yendo a festivales, me iba muy bien y en uno de los festivales, que era muy importante, uno de los jurados me dice, oye, me gusta lo que haces, quiero que vengas a Bogotá, que viajes todos los fines de semana, porque bueno, yo vivía en provincia, cuatro horas de la capital y quiero que trabajes con nosotros para el Festival Iberoamericano de Colombia, que es uno de los festivales más importantes de teatro, que lo lideraba Fanny Miquel, que era argentina. Y yo dije, bueno, sí, sí, o sea, pues la experiencia de estar con gente ya profesional y empecé a viajar y así, creo que ese fue como el pinito o la mano que me dijo, no, tú puedes ser actriz y puedes vivir de la actuación y bueno, terminé el colegio y me fui a estudiar a Bogotá, cine, trato y televisión y empezó mi formación como actriz. ¿Y en qué momento decidiste venir a probar suerte en México? Mira, hace cuatro años, mi esposo es director, también de televisión, de cine y televisión y ya habíamos venido a México y como que dijimos de vacaciones, y dijimos, está bonito, nos gusta, la gente, todo, queremos estar aquí. Y bueno, ponle tú dos años después, a él, a él lo llaman para dirigir una serie y bueno, él llegó el primer mes, dos meses, tres meses, me dijo, Nini 20, nosotros tenemos una hija que se llama Martina y me dijo, bueno, te vienes para México y yo decía, claro, de una, de una y llega y así, y así, así fue. Muy bien. No, pues sí, y aparte, bueno, perdón, ya habías hecho en Colombia varias cosas, ¿no? Sí. En telenovelas, en Caracol y en RCN. En RCN y en Caracol, sí, había estado en, bueno, en proyectos internacionales para Telemundo, estuve en El Clon, estuve en Ojo por Ojo, estuve en Bella Calamidades, en Contratiempo para Fox, bueno, en Pandillas Guerra y Paz, que fue una serie muy importante en Colombia, sí, también. Ok, muy bien. No, justo eso, vaya, cuéntanos toda tu, tu trayectoria, ahorita te estamos viendo en El Rey, ¿no? Bueno, El Rey es, es la oportunidad que me llega, digo, es una oportunidad, porque desde luego es mostrarme, ya no como colombiana, porque tuve la oportunidad de hacer unos capítulos en Yankee, pero como colombiana. Ok. entonces este sí que era mi primer personaje ganado en casting como mexicana, entonces, si es una oportunidad, estoy feliz de ser parte de este elenco. A ver, platicanos de ese personaje que es una mujer empoderada, bien, ¿cómo hacemos en México? Bien calzonuda. Bien cachonda, bien cachonda ella, Doña Sui, es muy cachonda, a mí me encantó ese personaje, llegó a mis manos, y yo creo que es el personaje con el que todo actor sueña, porque transitas, hay muchas emociones, es una mujer que puede, que llora, que ríe, que sufre, que ama, que tiene pasión, y me goce muchísimo de este personaje, la verdad es. Oye, pero ¿y cuál es el, el gran reto de este personaje? Independientemente del, del lenguaje, ¿no? O sea, del acento, que supongo que lo tienes que neutralizar, ¿no? Y eso es importante ahorita, el acento, que no es una anécdota, pero. Sí, sí, o sea, bueno, aparte de eso, el, el acento, el acento, yo creo que lo que más me costó fue el acento. Sí. Creerme que yo ya hablaba mexicano. O sea, sentir que sí era una mexicana, ¿sabes? Eso fue lo que más trabajé y lo que más me costó. Pero, sin lugar a dudas, es un personaje que, tuve que investigar mucho, porque, pues, es una mujer de época, 60, 70. Las mujeres nos comportamos hoy en día diferente a la vez. Sí, claro. Pero esta tenía una particularidad, porque era, eso, muy empoderada, pero cachonda a la vez. Y una mujer con poder, que se enamora de Vicente Fernández. Y, pues, que lo quiere tener a toda costa, ¿no? Ok. Oye, mígate, ahí en la serie, bueno, ahora pasamos, ahí es una mujer madura, enamorada de un hombre, en ese entonces, un joven. De un jovencito. Pero, ¿no pasa algo en eso al revés, cuando una jovencita se enamora de un hombre maduro? ¿Has tenido alguna experiencia, sí? O algún papel que haya hecho esta circunstancia, ¿sabes? Que haya interpretado. Sí, 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 en el clon, de hecho, con Abel Rodríguez, cubano él, pues, sí, era mayor, a Mayora, a Patricia, a Carolina, perdón, era el personaje que interpretaba en el clon. Sí, ¿y qué pienso al respecto? Pues, nada, o sea, siento que el amor es amor, y su vida no se mide ni la edad, ni el género, ni absolutamente nada, es de que uno se complemente, se respete, y, y bueno, que sean partners, porque es importante, eso sí, siento que es importante en una pareja, que sea un partner, que sea un partner, yo creo que ahorita ya, sí, yo creo que ahorita ya, todos esos tabúes ya, ya pasaron, ¿no? Ya realmente ahorita todo el mundo está, muy abierto, en, en, en todo, ¿no? O sea, sí. Oye, en la parte de, de la nostalgia, de repente, por ejemplo, cuando estabas en Colombia, ¿qué productos, o por ejemplo, lo estabas haciendo ahorita a Vicente Fernández, bueno, interpretando un personaje entre la serie de Vicente Fernández, ¿qué productos de México te llegaban, y de cuál tienes algún recuerdo? ¿Productos? O sea, algún programa, algún, ah, ok, cantante, canciones, películas. Mira, eh, México, José, hay algo bien bonito, que apenas yo llegué a México, yo dije, bueno, voy a empezar a ver todo el producto mexicano, para llegar a ser mexicana, a hablar mexicano, y me enamoró, José, José, y, 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 ah, Juan Gabriel, Juan Gabriel, sí, o sea, yo había escuchado su música, en Colombia, pero, pues, era música que escuchaban mis padres, entonces, pues, no era tanto mi género, pero, apenas llegué, y vi el, eh, vi el producto, me pareció muy bonito, me pareció muy bonito, me enganché con José José, y luego entendí su música, y ahora, son clásicos, de la música romántica, en México, y sus historias, sus historias, son bonitas, entonces, sí me enganchó eso, oye, un segundito, de lo que decías, es que, también te quiero preguntar, esto, el que dijiste, Juan Gabriel, pues, qué coincidencia de la vida, ¿no?, que nuestro, queridísimo actor, de los tres caínes, claro, Julián Román, Julián Román, colombiano, que lo hizo muy bien, la verdad, es que Julián Román, pues, maravilloso, lo hizo muy bien, así es, claro, bueno, yo te quería preguntar, ahorita que estás haciendo, este, la serie del Rey, allá en Colombia, escuchaban a Vicente Fernández, porque, pues, vaya, es un ícono, de la música mexicana, ¿no?, mucho, yo crecí, escuchando Vicente Fernández, ok, o sea, mi padre, mi madre, pues, me sé muchas, o sea, la verdad es que sí, me gusta, y, y años después, digo, wow, y estoy aquí, en la historia de Vicente Fernández, claro, claro, que es un ídolo, porque en Colombia es un ídolo, en realidad, o sea, por eso Caracol obtiene los derechos, de la historia de Vicente Fernández y su familia, en vida, se los venden a Caracol, porque amamos a Vicente, o sea, colombiano que se respete, sí, 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 y canta Vicente, sabe, explica las canciones de Vicente Fernández. Oye, de esta relación que tienes con México, tienes una anécdota del acento, a ver, cuéntanos, que de repente dicen la mexicana, a ver, ¿cómo estás? No mames, güey, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres? Que te hable mexicano, que a veces me sale, ¿no? Cuando estoy así con mexicanos, es como, ya, yo ya me siento súper tranquila, hablando mexicano, pero, eh, y luego cuando ya estoy ahí con colombianos, me dicen, ¿eres mexicana? Y yo, no, no, soy colombiana, pero ya se me sale, el mexicano, y eso es maravilloso, porque, porque ya puedo entrar y salir, antes no, antes era como, eh, y como que mi esposo, a ver, por favor, no, y él es director, o sea, pero no, no, aquí en casa no hables mexicano, y yo, pero, ¿cómo, cómo voy a aprender si no hablo mexicano? Y ya mi hija habla mexicano, entonces ella es mi, mi mejor coach. Claro, claro. Muy bien. Oye, y cuéntanos, eh, hablando sobre tu carrera, este, ¿cómo te preparas para, para este personaje del rey, y en general para, para cualquier tipo de personaje? Pues mira, yo soy muy estudiosa, me encanta, a mí llega el guión, el libreto, y empiezo a desglosarlo, empiezo al trabajo de mesa, eh, cuál es el objetivo, qué quiere este personaje, para dónde va, el perfil que me da, eh, si es de época, si es serie, si es comedia, o sea, empieza el análisis de, ¿verdad? Un análisis psicológico. todo, el análisis de la historia, el análisis de, de, de lo que me dice el guión, de lo que me habla el guión, eh, bueno, aprenderme de memoria, luego, me gusta grabarme también, me gusta antes de, eh, grabarme varias veces, para, para ver qué reacciones tengo, cómo se comporta este personaje, eh, y, y básicamente eso, pero sí, todo el tiempo, soy muy estudiosa, claro, claro, sí, sí, me gusta, me gusta estar ahí, dedicada, como lo decimos también con lo del emprendimiento, ajá, Catloyo, ha sido un gustazo, que nos acompañes el día de hoy, ven más seguido, muchas gracias, claro que sí, invítanme más seguido, ediciones, ahora sí se aventó, buen maratón, buen maratón, y también a Nini, hacemos también a WePR, que nos hizo favor, de traer tanto a Dani, como a Nico, perdón, a Nini, perdón, es que Nico, con otro RP, perdón, yo soy José Miguel Alba Marquina, les agradezco mucho, Diana, Salazar, por allá anda, y también David Mendoza, y Axel, y todos los que me falten, y gracias, por seguirnos escuchando, ay, que se eche, a ver, que se puede ver, que se eche, casi casi te iba a hacer cantar, que te eches un diálogo, de la señora, Zuli, Zuli, no mames, no, no sé, no recuerdo, no, 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 pero una que, subido de tono, subido de tono, a ver, es como que ella, así como dices, que es el personaje, así cachonda, a ver, cachonda, es como que ella, claro, le hierve la sangre, y está desde este punto, y eso, sabes, como que cuando te tocan, está bien calientita, nomás, y así, pues muy bien, bien, amigos, nos vemos pronto, sigan sonriendo, y así, conmigo, y así, y así, y así, Gracias.